Una positiva evaluación de la Universidad de Valparaíso hicieron los estudiantes con puntajes nacionales y máximos nacionales que este año optaron por esta casa de estudios. Se trata de 5 de los 151 jóvenes que a nivel nacional obtuvieron 850 puntos en alguna de las pruebas de selección universitaria, tanto de la promoción 2017 como de anteriores, de los cuales 4 optaron por la carrera de Medicina y uno por Derecho. En general, los alumnos valoraron la calidad académica, el ambiente acogedor, el perfil público y el prestigio de los profesionales de la UE. El caso más sobresaliente fue el del alumno Carlos Cabrera Ubilla, egresado del Colegio Champañán de Viña Alemana, quien logró puntaje máximo nacional en la prueba de matemática y ponderó 787 puntos. Yo quiero estudiar Medicina porque hace dos años tengo una enfermedad en mi pie, que es súper limitante, entonces digamos que he pasado por muchos doctores, he visto muchos tratamientos, que enfermedad es muy rara, entonces ahí me fui metiendo en este mundo de la medicina y a mí me empezó a gustar, después empecé a investigar mucho y finalmente me terminé enamorando de la carrera. Escogí esta universidad porque, bueno, como te digo, he visitado tantos médicos que uno ve, digamos, distintos perfiles y también conversé con mucha gente y claro esta universidad tiene un estilo mucho más humano de veridad medicina, de que el médico interactúa más con el paciente y eso me gusta mucho. Similar opinión emitió Camilo González Marinao, alumno egresado en 2016 del Colegio Rubén Castro de Viña del Mar, quien en la última PSU fue máximo nacional en la prueba de Biología y que también optó por matricularse en Medicina. Este último destacó de la UB, su perfil público, prestigio académico y rico ambiente estudiantil. Decidí estudiar Medicina por las referencias que tenía en mi colegio. Bueno, desde chico siempre me ha gustado la Biología muchísimo y sabía que quería estudiar algo con la salud pero no sabía muy bien por qué haría en realidad. Y en esta universidad porque tiene mucho prestigio, queda en la zona, yo soy villamarino así que me encanta la ciudad y el ambiente que se vive en la universidad es muy exquisito y también por otro lado la calidad de los profesionales que crezan de esta universidad son excelentes. También quedaron seleccionados este año los estudiantes Vicente de los Ríos Oñate, puntaje nacional en Matemáticas, Felipe Pérez Godoy, máximo nacional en Matemáticas e Ignacio Pérez Fierro, máximo nacional en Historia. Los dos primeros lo hicieron en Medicina, en tanto que el tercero escogió Derecho.